La preocupación de la Comisión, del Senado, ya que el diputado había aprobado el presupuesto y después en la acción se rechaza el presupuesto, bueno, nos tranquiliza el hecho de que la parte extra que estaba previsto para la provincia no estaba incorporada en el presupuesto provincial, así que por lo tanto sigue igual el presupuesto, pero bueno, ahora será la tarea nuestra del gobernador de pelear esas obras tan importantes que son para la provincia, pero bueno, este es el desafío que tenemos, espero que muy pronto la oposición también tenga una reflexión, yo creo que se hace necesario tener, tener, si bien es cierto, la Nación ha prorrogado el presupuesto 2021, pero creo que es necesario que podamos contar con esas obras que está previstas y también un subsidio muy importante para el tema del transporte, que es un hecho muy importante, la provincia financia gran parte o subsidia gran parte, entonces esos fondos son prioritarios, pero de todas formas está garantizado, tenemos un presupuesto equilibrado y está garantizado el funcionamiento normal del Estado. ¿En consecuencia el Senado va a sesionar para tratar el presupuesto provincial 2021? Efectivamente, mañana vamos a tratar el presupuesto para que realmente la provincia tenga el instrumento correspondiente para poder desarrollar todo el programa para el 2022. El no haber aprobado el Congreso Nacional del Presupuesto Nacional 22 implica que continúan las partidas que estaban correspondientes al año 21 a nivel nacional, esto implica que una serie de obras que estaban presupuestadas van a tener que ser negociadas nuevamente por la provincia. Creo que ese va a ser el trabajo, si bien es cierto, había varias obras acordadas que estaban programadas ya en este nuevo presupuesto de la Nación, ahora al no tratarse se ha caído todo, porque seguimos con el presupuesto 2021, así que se va a ser necesario trabajar fuertemente para que esas obras que realmente habían tenido de alguna forma un arreglo con la Nación, que se las sigan negociando, así que veremos a ver si es posible, creo que este es el mayor desafío que tenemos, quiero pensar que la región del noroeste argentino necesita obras que ayuden a desarrollar y transformar esta región y creo que en ese sentido el gobierno nacional tiene puestos los ojos o la región, así que esperamos que podamos concretarlas.